Bienvenidos a la sección de los comentarios, la nueva forma de dar a conocer las noticias. A continuación, nuestros tres comentarios del día. Primero, en la lupa de la Procuraduría está la Alcaldía de Valladolid Par y Corpo Cesar. Segundo, Secretario de Salud Departamental se pronunció por crisis en hospitales. Tercero, Estudiantes del Centro Etnoeducativo en Río Hacha piden seguridad. Nuestro primer comentario del día. En la lupa de la Procuraduría está la Alcaldía de Valladolid Par y Corpo Cesar. La Procuraduría de Valladolid Par le está haciendo seguimiento a las acciones que adelanta la Alcaldía de Valladolid Par y Corpo Cesar para proteger los humedales de María Camila y Eneal que se encuentran en cuidados intensivos. Con respecto al Eneal, la entidad abrió una actuación preventiva para verificar la gestión que hace la Administración Municipal como Corpo Cesar y de esta forma determinar si habrá medidas preventivas o de tipo judicial y administrativas en contra de los funcionarios correspondientes. Mientras tanto, la Procuraduría está a la espera de que el Corpo Cesar le rinda un informe sobre las recomendaciones que el mismo ente de control le hizo a la Corporación para que las protecciones de la humedal María Camila, tras un dictamen técnico realizado el 17 de junio del 2022. Y llegamos a nuestro segundo comentario del día. Secretario de Salud Departamental se pronunció por crisis en hospitales. En la red pública del Departamento del Cesar hay dos hospitales intervenidos por la Superintendencia de Salud, el Hospital Rosario Pumarejo de López y el Hospital Regional San Andrés de Chiriguaná. Además de los hospitales con un bajo índice en resultados de evaluación, el Secretario de Salud Departamental, Guillermo Guirón, se refirió a las medidas que se encuentran actualmente implementando para sacar de las crisis financieras y de infraestructura a las ESE. En cada uno de los hospitales, el Departamento ha puesto interés marcado en ayudar. Lamentablemente, en parte del municipio, el esfuerzo no es lo que nosotros esperamos. Estamos tratando todavía de buscar la forma de que los alcaldes se rasquen un poquito los bolsillos para poder levantar estos hospitales, señaló Guillermo Guirón. Y llegamos a nuestro tercer y último comentario del día. Estudiantes del Centro Educativo en Río Hacha piden seguridad. En medio de los conflictos interclaniales que se viven en la comunidad de Camuchasain, zona rural de Río Hacha, los estudiantes y el personal del Centro Etno Educativo número 14 han sido víctimas de amenazas con las que están obligados a desalojar sus territorios. Ante la situación, padres de familias y estudiantes y líderes guayú, se tomaron las instalaciones de la Alcaldía de Río Hacha, donde exigieron a las autoridades departamentales y nacionales intervenir para garantizar la seguridad de más de 700 menores que estudian en este plantel educativo. Asimismo, solicitaron al actual gobierno de Gustavo Petro tomar acciones que les permita retomar a sus aulas. Los padres de familias sostienen que no enviarán a los niños a la escuela porque temen por su vida, integridad física y mental ante las amenazas de las que fueron objetivo. Y estos han sido nuestros tres comentarios del día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!